En un sitio, o con la bomba en un chasco Si te quieres divertir, con el canto y con primón Solo quieres querer vivir, un verano en Nueva York En cuatro, la independencia, el desfile morí un genio Todo esto parece un sueño, sin lo gozán por prudencia Fiesta folclórica y el interés Hay un instante, ese es para ti Si el dejo de malo no muere, ves la fiesta de San Juan Y un día me recomece hijo, un verano en Nueva York Ahí me dice cosa mejor, un verano en Nueva York Levanta la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la luz verde del sol Un verano en Nueva York Oye, me llaman a apagar el sal Un verano en Nueva York Con amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que tú me quieres parar Un verano en Nueva York 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 ¡Gracias! 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 Ahora te invitamos a bailar, este rico cha-cha-cha-cha, a gozar, porque pero mira que el ritmo es del ritmo, pa' que lo goce, bailador, venga a gozar, ahora te invitamos a bailar, este rico cha-cha-cha, a gozar. Agarra tu pareja, mira el rojo en el compás, el sabroso es del rico cha-cha-cha-cha. ¡Gracias! 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 So we will be, so we'll be breaking for, to sample the food and after we do that the kids will be kind of going in front and then performing their dances. So, breaking for food, hopefully by 2.30 we should be able to come back or you know, we'll see. We'll have to take it from there. But let us break for, to sample the foods. Thank you very much. Yo! Look down! So we're gonna have to go to the TV. Go to the TV. And then we'll have to go to the TV. Ok, everybody over there and then we'll have to go to the TV. Ok. Okay, everybody here. Go to the TV. You know, like, I know. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!